Hoy nos trabamos a la playa, porque hoy no es que hay... Bueno, y mierda, ya empezamos. ¿Cómo se sabe si un... Espera un momento, es que no me acuerdo de la pregunta. Es que no me voy a ir al bau, ¿a dónde es el bau? Aquí. Y así es como se empieza un reportaje pasado por el agua. Pero ya que me molen, que la postura es criminal. ¿Y ahora? Sí, tiene un buen kilo de botellas. Es rem, ¿por qué no tiene rem, Toni, rem? ¿Y desde esta pasarela desfilarán todas las candidatas a mis... Una sabata, tiene buena sabata, no es por daño meva, blanca, de llantar, mírala, está de llantarla. Y en Aqualán Magaluf también contamos con zonas infantiles, pero lo repito. Y ahora, pues me voy a tirar por el tornado, que es una de las últimas atracciones... ¡No! ¡Pero, jamás! Ya os lo veo. Espartanos, ¿sabes? Aquí en Salvador Martínez vos lo tendrán correctamente. Y después de más, espartanos. ¿Pero y cuántas calorías quemaba usted? No lo sé. Depende de la mujer. Ah, depende. Claro, porque usted ¿cuántas tiene? Una. ¿Y quién quemaba más, usted o ella? Una mujer está en Marruecos, ¿te lo he dicho? Es que en África... Es que sé, en África... Tenemos hoy jueves en Abraxas, la fiesta de Sensación, que diremos luego, vestidas de blanco, ideales. El viernes la fiesta de la moda y la belleza. Mis piernas bonitas. Mis piernas bonitas. Mis piernas bonitas, preciosas. Cuando me pongo media de costura, ya está. Dime. En el level. En el level, por favor. ¡Ah! Me ha traicionado la memoria. La memoria. Ándale. Aquí estoy alimentada en la cantina de Viva México. Qué lastro de presentación, que majalito. Vaya, va. Que le fue ya en el poli, se va a llevar. Y ahora subimos por una escalera de caracol, que nos llevará al Tornado, que es la última atracción de la Coatlán Magaluf. Señora, ¿qué contenido erótico podemos encontrar en un... ¡Ay! Sí, en un sueño erótico, señora. Sí, nos repite. No quieres que triunfe de tolero, desgraciado. Pues mira, quedamos a esta hora y practicamos cibersexo. Eso sí, tienes pareja. También lo puedes practicar con otras personas desconocidas. Claro. Pues si te parece, vamos a pasar al segundo vídeo. Sí. A ver que... Que no me acuerdo cuál era la segunda pregunta. La segunda pregunta. La segunda pregunta. Creo que iba encaminada por el tema de si realmente es una infidelidad. Yo lo sé. Me oyes. Sé que me oyes. Cabrón. Les he dicho alguna vez que me encantan los animales de compañía. Hoy voy a empezar mi reportaje en Acualán Arenal con un animal muy especial. Os presento a Julieta, que no sé ahora mismo por dónde cae. Bueno, yo creo que con esto vamos a empezar ya lo que viene siendo nuestro reportaje pasado por agua. Nuestro último reportaje pasado por agua. Pero será sin Julieta porque no... El agua no es lo suyo. Como me parece, pues tú le ves. Pues yo me he contido el día. Pues ya ha finalizado el casting y justo detrás de mí tenemos a todas las afortunadas. Es que tengo el cigarro en la mano. Hello. Hola. ¿Bien? ¿Bien? No. No bien. No, ya no te iba a ver. No, ya sí. Para. ¡Semana que viene!